Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de los animales. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. La altura de un camello es de 1,85 a 2,10 metros. El peso de un camello es 400 a 600 kilos. ¿Sabes diferenciar un camello de un dromedario? El dromedario tiene una sola joroba. El camello tiene dos jorobas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!